Este programa inicia alto y termina alto. Yo no sé lo que pasa en el medio. Pero el inicio... A mí no me mete en lío. El inicio y el final es meritorio de eso que la gente espera. Un programa de quilates. Domingo Páez a las 4 y 50 minutos. Miren, nosotros decíamos que el gobierno, después de agotar la primera fase de la administración de la pandemia, que todo el mundo sabe que yo defendí el desempeño de salud pública con una fiereza que me parecía una bocina apagada del gobierno. Y lo hice por convicción. Y decía que deberían someter un plan que le dijera a la sociedad hacia dónde íbamos. Y que si no tenían informaciones certeras que le permitieran definir el plan y orientar a la sociedad, que al menos le dijeran a la sociedad, estamos monitoreando la pandemia, para ver cuál es su comportamiento y si el comportamiento es este, haremos este, esto. Si el comportamiento es aquel, entonces haremos esto. Así se trabaja de cara a una sociedad que usted dirige. Eso tenía que hacerse hace mucho. Y nosotros aquí en Rumbo de la Tarde, usted lo puede buscar en los audios, que no estamos reivindicando méritos que no procuramos. Lo dijimos, bueno, ¿por qué lo decíamos? Porque esto no era solamente administrar la pandemia del COVID. Había que administrar una sociedad en términos de su vida social y de su vida económica. Aquí no se puede tomar exclusivamente lo que diga un médico o lo que digan los especialistas, porque no es un tema solamente de salud. Aquí hay un tema económico, hay un tema de convivencia. Y ocurre que el enclaustramiento puede ser operable durante un tiempo limitado. Usted no puede plantearse, es un absurdo mantener enclaustrada una sociedad para siempre. Ni tampoco de manera indefinida, sin construirle una certeza. Ustedes recordarán que lo que más nosotros tratábamos de proteger aquí era el ambiente de certidumbre al ser humano, que no podía sobrecargársele de incertidumbre a la gente para garantizarle tranquilidad. Hay que proveerla de una certidumbre, de una orientación, de una ruta básica que le diga hacia dónde se dirigen o hacia dónde lo dirigen. Hoy estamos frente a otra prórroga, sin todavía el gobierno definir una ruta. En España, que la tasa de mortalidad es de 47.3, si mal no recuerdo, por cada 100.000 habitantes, aquí la tasa de mortalidad es 3.8 por cada 100.000 habitantes, ya están poniendo en práctica un proceso de desencalamiento. Lo están poniendo en práctica en cualquier parte del mundo. Aquí no sabemos. Ahora, vamos al Congreso Nacional, porque tenemos una oposición disparatada y disparatosa. Vamos al Congreso Nacional, sin ni siquiera tener una oposición, porque ninguno de los dos partidos de oposición tiene una oposición definida, sino que están observando a ver de qué lado sopla el viento, con el dedo húmedo de saliva, a ver cuál es el lado que se le seca. Para entonces ir al Congreso Nacional a construir una oposición. Porque ni siquiera la oposición se dedicó a observar cómo se comportaba la pandemia. Bueno, vamos al Congreso Nacional a discutir una nueva prórroga, sin un plan del gobierno, sin nada que le haya dicho, ni siquiera por mínimo respeto a la sociedad, que va a hacer. Nada, porque no respetan a la sociedad, no respetan a los dominicanos. Y saben que todo aquí se reduce a la barahonda politiquera y cada quien coge el carril por un lado. El que mejor entiende de la politiquería. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, nosotros hacemos pronósticos, porque si nos equivocamos, simple y llanamente nos equivocamos. Pero es lo que nos dice la dinámica social que puede ocurrir. Aquí comenzará a imponerse, se comenzará a imponer la apertura de la economía, pero con un desorden, sin plan. Y entonces sí, el ser humano quedará desprotegido, porque lo hará por necesidad. Ese es el tema aquí. Todo va a comenzar a abrirse en medio de un desorden y es responsabilidad del liderazgo político nacional, que no sabe adoptar ninguna actitud con el mínimo de madurez. Argento.